Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Estamos muy contentos de poder presentar por fin nuestro índice, no sé si alguno ya lo ha visto, pero lo hemos lanzado hace casi un mes. Es un trabajo que nos llevó casi dos años, más que nada porque es un trabajo que reconecta datos de 59 países y básicamente de lo que trata el índice es medir qué políticas se están aplicando en diversos países en cuanto a la lucha contra el labaquismo. Primero para presentarnos un poco, Somos Innovación, es una organización que agrupa a más de 30 mil organizaciones. Estamos a lo largo de toda Latinoamérica y también con presencia en Estados Unidos, en Europa, en Argentina, está liderado por los Estados Unidos de las cuales yo soy miembro. Federico Fernández, capaz alguno lo conocerá, es el director de la Fundación y es el director también del índice. Básicamente el objetivo de Somos Innovación y de la Fundación Tecnología, que nos encontramos en la Components, es el fomento a la innovación y la creatividad humana. Porque básicamente entendemos que a partir de la creatividad la gente encuentra soluciones a problemas, ya sea de problemas simples o a problemas complejos, como el problema que trataremos, que es el tabaco. El índice, de forma resumida, es un trabajo que agrupa datos sobre los 59 países que analizamos, respecto a otros productos innovadores que nosotros detectamos, nosotros no, la evidencia científica que nosotros detectamos, que ha detectado que son productos que ayudan a la nutrición, desde el cigarrillo tradicional, que es la causa principal de las muertes por trabajo, hacia estos productos que permiten, primero dejar de fumar y abandonar ese hábito, que, a ver, la gente fuma por la nicotina, pero se muere por la funcción. Entonces, estos productos que son denominados, digamos, generalmente como productos de administración de nicotina, sin combustión, permiten a la gente poder suministrar su nicotina, que es la causa principal por la cual el fuma, pero dejar el hábito de lo que es el fumar y la dilación. ¿Por qué son innovadores? Juntamente porque ayudan, está aprobado científicamente que son más eficaces que las terapias tradicionales, como son los chiquis, parches de nicotina, u otras terapias medicinales, son entre dos y tres veces más efectivas que es terapias para la vacuna del tabacismo, y son entre un 95 y un 98% más seguro que se ha visto tradicionalmente. Bueno, algunos ya conocerán, son los vapeadores, el tabaco calentado, y, digamos, la nicotina, si es NUS, el NUS es un producto sueco, que normalmente tiene presencia básicamente en otros países, no es tan muy desconocido, pero la evidencia lo toma en uno de los productos que son eficaces para la vacuna del tabacismo. A partir de lo que fue el recabado, el trabajo y estudios, nosotros pudimos identificar 10 factores, nosotros denominamos como categorías, que ayudan en la transición desde los cielos tradicionales hacia estos productos de tabaco de menor riesgo de administración de nicotina sin confusión, y los enumeramos en las primeras dos categorías que son nuestro escenario base a partir del cual el resto de las categorías de factores, digamos, tenemos que tomar un lugar, y en primer lugar, en el primer lugar, tenemos que, llevarnos varios países que tienen un marco regulatorio que específicamente aborde cada uno de estos productos, porque lo que sucede en algunos países es que el mismo marco regulatorio, la misma normativa que regula los productos de los cielos tradicionales, a veces lo engloba también en estos productos, pero estos productos son totalmente diferentes, por eso creemos que deben ser abordados por un marco regulatorio específico para partir de allí, poder plantear un enfoque que nosotros denominamos de reducción de daños, que se diferencian de lo que se aplica a los productos de los cigarrillos tradicionales. Otra que tenemos que hablamos es la prohibición, básicamente es que este producto está prohibido en el país, y el resto de las ocho categorías que nosotros las denominamos como aquellas que permiten una vez que estando permitido el producto la transición entre el cigarrillo hacia estos productos de menor riesgo. La metodología es sencilla, cada una de las categorías tiene una situación positiva en el grado, la situación positiva, por ejemplo, en los sabores es que, por ejemplo, en los más peores se permite la cerveza y el tipo de tabaco, se permite la publicidad, se permite la extinción de minerales locales, que se permite la venta, en el free day, online, y otra categoría que para nosotros es importante, que es si las autoridades sanitarias comentan la reducción de daños de tabaco a partir de estos productos. De nuevo, la metodología es muy sencilla, partimos del extraño base, donde si el país para el producto tiene un macro regulatorio específico suma 20 puntos, si el producto está permitido suma 30 puntos, y el resto de las 4, de las 8, de las 100, de las 10, de las 30, suma 5 puntos cada uno, 20 más 30 y en total 40, ustedes pueden tener un máximo de 90, para un mínimo de cero puntos, juntas por cada uno de estos productos, porque como dije, son los 4 productos, el papel, el producto está permitido, por el estado de la nicotina hismosis, y nosotros evaluamos. Una vez que obtenemos las propias juntas por cada uno de estos productos, Lo que hacemos nosotros, en vez de armar un promedio simple, tomamos datos de varios estudios de mejor referencia que encontramos sobre el consumo de estos productos. Identifico en la línea global, el 70% de los consumidores dirigen productos de vapeo, el 20% de los productos de trabajo calentado, y el bien restante de estos dos productos, que se denominan de administración oral de nicotina, que aproximadamente se vienen entre 5% y 5%. Nosotros decimos utilizar esta ponderación para recuperarnos los puntos finales, porque entendemos que la gente es en definitiva al aquel que el producto es el mejor, o que ellos funcionan mejores para abandonar el hábito de los ciudadanos. Ponderado cada uno de los productos individuales, obtenemos el punto final por producto, y ese es la referencia o índice que cada uno de los países tiene, y a partir de cuando uno puede entender de manera sintética y simple cuál es la situación, resumida, que tiene como uno de los países en cuanto a la regulación de estos productos. Los resultados globales, como podrán ver los primeros países, bueno, Suiza, Reino Unido, Guadalajara, global Irlanda, Francia, etc. En general lo que nosotros detectamos, y es algo que también tenemos resultados interesantes, es que países que utilizando la denominación o la medición que sea, ya sea en el hipercapita, el índice de desarrollo humano, la estadística o el índice que ustedes quieran, generalmente realiza bien en nuestro índice, y a partir de ahí nosotros entendemos, hay ciertas excepciones, por ejemplo en Australia, que es un país digamos, podríamos considerarse desarrollado, pero en nuestro índice lo tenemos como caso paradigmático, que los cuatro productos que tiene prohibidos, como en un caso agro, generalmente la gente que está en el tema lo conoce, pero en general no puede ver que países con buenas inclusiones, igual que tanto en la cuestión de salud en general, vienen a tener buenas políticas respecto a los alimentos. Argentina, bueno, podrán ver que no tiene una buena performance en nuestro ranking, de los 90 puntos máximos que puede tener tiene solo 34, y se ubica, junto a otros países latinoamericanos, en los últimos votos. Acá podemos ver a nivel, digamos, tradicional, también Argentina no logra destacarse, sino El Salvador, Canadá, Honduras, dentro de los primeros puestos, que tampoco son, si uno mira el camino global, tampoco lograrían llegar a los primeros puestos. Por ejemplo, para que vean un poco qué sucede en Argentina en nuestro grupo de vapeo, la única situación que cumpla Argentina es tener un marco laboratorio que lo regula específicamente, pero el vapeo está prohibido, no distinto y apaga, está prohibido, se permite el sabor, se paga que la publicidad, y obviamente no tiene una política que comente la reducción de la línea, por eso tiene solo un distante 20, y en general eso afecta para el ranking en general. En nuestro ranking, de las cosas más interesantes que nosotros hay un montón, están los estudios científicos, no. La verdad que es un trabajo, digamos, que estamos orgullosos porque para esta problemática, bueno, a partir del ranking poder obtener información de las más variadas y hacerse una idea de cuál es la problemática, cuáles son las soluciones que es lo que plantea la línea científica. Y nosotros, a partir de ellos, pudimos tener ciertas recomendaciones de políticas públicas. La primera que tiene que ver con el abandono en general, de las prohibiciones a la exhibición, a la felicidad, empatía y en general de la comercialización. Básicamente que estos productos estén permitidos para que la gente pueda acceder a ellos y poder, digamos, transicionar desde los productos de mayor riesgo a los productos de mayor agentes. Precaución sobre la alimentación del contenido de nicotina. En muchos países lo que sucede es que estos productos, los que estén permitidos, se limita el contenido de nicotina y nicotina. Y al hacer la nicotina, lo que, digamos, llama la atención a la gente, limitarle la nicotina es como que están poniendo un freno para la efectividad de todos. Lo mismo con los saborizantes, tenemos que no dejar la restricción de los saborizantes, que también es algo que llama, digamos, llamativo para los consumidores. Tener una política contra el tabaquismo, estos productos están comprobados que son, digamos, eficaces, por eso entendemos que era el instrumento. Nosotros no planteamos que esto sea una cuestión totalmente liberalizada, digamos, liberalizada entre los productos. Porque, y sobre todo una cuestión que, digamos, genera mucha crítica, es que algunos plantean que estos productos llaman a los jóvenes y pueden hacer la puerta de entrada a lo que son los cigarrillos tradicionales. Entonces, para nosotros, pues cada uno de los países deberá entender que es para su contexto emocional y social una regulación inteligente, pero entendemos que ver una oportunidad integral a los jóvenes y adultos, pero estos productos deben estar permitidos para el grupo de factores de riesgo que nosotros identificamos que son adultos, que no deben estar permitidos para los jóvenes. Porque entendemos que, digamos, estos productos son para los productos que están transformando. Y, en general, es una reducción de impuestos sobre los productos, de nicotinas y combustión, para hacerlas más accesibles y, digamos, mejora esa transición. Esa es el programa de los Inmediato Indice. Yo les voy a mostrar cómo pueden acceder al mismo. Está en nuestra página. Ustedes pueden acceder a SomosInnovación.Lab y vienen a la nota del índice, pueden descargar el índice y directamente lo llevan a un live donde acceden a mí. Como digo, son 250 páginas que están descargadas de evidencia científica, de los resultados, de cuándo se van a tener una sede política. Y para cada uno de los países que nosotros evaluamos, hay una ficha que resume la situación regulatoria. Así que, digamos, uno tiene que entender que suceda en un país, puede ir a esa ficha y, por favor, muy resumida y muy abarcativa, entender que suceda en todo uno de los países. Así que, a darle lugar a la próxima mesa, le agradezco a toda la atención. Muchas gracias. A todos los presentes les doy la más cordial bienvenida, este canal de Battle, titulado ha sido una regulación inteligente de los productos más seguros de nuestro país. Nos acompañaron, hoy, el Diputado Nacional, Filiado José Murphi, el portavoz de Acerca, el Dr. Diego Barrazo, y el Sr. Juanpa Punto Temer, Presidente de Azores, Ángel Quintal. Para comenzar, me gustaría dar una pregunta general al panel, y le inauguraremos esta mesa de debate, comenzando a iniciar a nuestra compañera, a dar una breve opinión sobre el Índice de Políticas Efectivas de la República. Por favor, me gustaría, primero, que le demos las palabras del señor imputado, y continuando con los votadores de Estados Unidos. A ver, muy simple. A mí me parece que el Índice agrega un marco informativo a un tema que, sin duda, va a estar en debate en Argentina, porque no va a haber presión para que mejoremos estas novedades. Yo creo que en el país estamos paralizados en un debate anterior. Ustedes saben que hay una gran evasión del respeto al tabaco, y eso ha generado muchos conflictos en sus provincias, en las provincias tabacaleras, en la Cámara de Diputados, y sospecho yo que forma parte de la innovación, resolver esa innovación. que creo que el segundo punto que yo haría, es un gran trabajo, porque el funcionamiento es muy grande, genera muchos interesos. y las provincias tabacaleras van a, y son muchas, muchos diputados, y van a poner el punto en el cielo si no hay impuesto a los productos no valores. Yo creo que si arreglamos el primer problema, el segundo es manifesto, que es la evasión de impuestos, o sea, hay gente que tiene la estampilla y no paga lo que la ley establece. Eso no es un tío público. Y a pesar de innumerables denuncias mías, no he logrado que la justicia también se ocupe del público. La pérdida que hay por eso es más o menos 120 mil millones de personas, o menos 120 mil millones de personas. Creo que resuelto eso, inmediatamente surgiría el debate sobre el vapeo, sobre el calentamiento del tabaco, sobre el... Bueno, la verdad, yo quiero empezar, pero necesitándonos por el índice, yo considero una herramienta, la verdad, de mucho impacto, si bien lo que estamos en el tema, conocemos mucho la situación de muchos de los países, pero al tener un ranking propio del índice, es una herramienta que se vuelve de mucho impacto. No hace falta leer las más de 200 páginas que tiene, con solo ver el ranking y el posicionamiento que tiene Argentina, la verdad que estremece. Y creo que a nivel tanto social, parlamentario, a nivel de salud científico, nos va a ayudar mucho a comprender la situación de nuestro país, y a generar un interés público. La verdad que se está volviendo una herramienta fundamental, y también quiero felicitarlo, porque al ser un proyecto que nace en Argentina, y en muy corto plazo, se ha vuelto popular internacionalmente. Hace muy poco hablábamos con los coautores, de que el índice llegó incluso a estar en las noticias técnicas, por ejemplo, no solo en las noticias de Argentina. Y va a ser de mucha utilidad, como decía Gustavo López Múlti, para empezar a abrir este debate en un parámetro. Sí, sobre todo, tener plasmado la evidencia. Así como por ahí los médicos siempre abogamos por la evidencia científica y demás cuestiones, esto es evidencia estadística, de saber dónde estamos posicionados a nivel mundial. Sacando que Latinoamérica es una de las regiones en el mundo donde más se consume tabaco. Deberíamos generar todo este tipo de políticas, no solo para la parte médica, sino también para la parte política, para la parte económica, para poder generar, como decía el Diputado, si yo tengo que actuar sobre una provincia tabacalera, sobre un país tabacalero, poder generar planes estratégicos para hacer reconversiones de corrinas, no solo reconversiones de políticas, digamos, de salud pública, sino también abarcar todos los estratos sociales que involucran a la pandemia, ¿no? Y eso es, me parece a mí, una herramienta de primera línea, o quizás el índice, que la verdad que tiene muchísimo trabajo, explicamos en esto, sabemos lo que lleva a recopilar todos esos datos, y la verdad que, bueno, yo los felicito y la verdad que estoy muy contento, y muchas gracias por habernos invitado a compartir la presentación en Argentina, ¿sí? En Argentina. Y ustedes, ¿qué reflexión me podría andar sobre si Argentina ya está mal posicionada en el puesto particular? Hay tres o cuatro países que Argentina usa referencialmente, no importa que lo reconozcamos o no, que es el suyo, que son Nueva Zelanda, Australia, Canadá y Canadá, y se tiene que darle hasta el impuesto a los réditos en el dominante de la interna, digamos, en el igualdad. ¿Por qué es eso? Bueno, porque la conformación de la matriz productiva de los tres primeros es similar a Argentina y la matriz de recurso natural, y en el caso de España, bueno, por afinidad, porque es una colonia de España, porque hay una gran influencia en el idioma, en las universidades, en cómo se construyó la corriente de ideas que predominan en nuestro país. Lo que más me llamó la atención es lo de Australia, en sí, y la contradicción con Nueva Zelanda, en general, en políticas parecidas. Eso me llamó, no sé bien por qué era eso, y me gustaría saberlo. Por eso no recordé España, no me fijé España donde estaba. Dentro de los diez primeros. Dentro de los diez. Digo, esa es una referencia general en el debate de Argentina, yo sé qué hace España, qué hace, nada más que hace, nada más que hace, nada más que hace, nada más que hace. Me gustaría saber por qué Australia está en ese lugar tan preocupante. Bueno, un poco, a ver, ahora ponen un poquito de luz a lo que decía Ricardo. Australia intentó en este último tiempo regularlo de una manera tan estricta, que llevó a casi una prohibición. Con lo cual, aumentaron muchísimo el mercado informal, por no llamarlo mercado medio político. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjate, en Australia tenemos los médicos que tienen que recetar los vapeadores, en que, sin algún registro de anotarse a la salud pública, como por ahí hablaban, en Argentina, si un médico quiere recetar un medicamento de una determinada categoría, tiene que tener su matrícula y su firma de la salud pública. De los 33.000 médicos que hay en Australia, sólo 1.300 médicos se inscribieron en esa herramienta. Por lo cual, a la persona tabaquista, que encontró un alivio o una salida en estas herramientas de reducción del aire, se le hace muy difícil. Es como que el tubo con lo que tiene que pasar cada vez se sucede más chico. Cada vez es más difícil. Entonces, cada vez aumentan más el ingreso de mercaderías que no son de buena calidad, el ingreso de los mercados negros, con todo lo que eso conlleva a la invasión de impuestos, al riesgo con la población. Hace poquito se plantearon que todas esas políticas estaban obsoletas. y justamente si comparamos Inglaterra, o su vecino más acá, Nueva Zelanda, que han tenido una política abierta, pro, de herramientas de reducción de daños, los cambios fueron rapidísimos y anismales. En la cantidad de personas que han podido dejar de fumar, utilizando estas herramientas. Entonces, esa es más o menos la visión que hay en Australia. España, si bien no es perfecta, hace muchos años, tiene una regulación llamada TPD. Se llamaban por la segunda TPD y se dejó contrarian a la TPD de Texas. Y es una regulación perfecta porque incluso regulaba solo los vacadores, pueden contener o no nicotina. Y en una época que tenía regulada sobre todos los líquidos de copiadores con nicotina, no, o sin nicotina. Entonces, o sí, podrían tener cualquier cosa. Es una regulación perfectible y a través de los años lo vayan siendo. Si bien es un poco estricta, pero es bastante flexible. Tuvo algunos errores como pretender que este tipo de productos solo se valieran en los famosos estancos, o lo que conocemos nosotros como tabaquerías, que es como decirle, bueno, a un adicto rehabilitado al alcohol que vaya a comprar una biblioteca a un mineral, pero por eso está mucho mejor posicionada España, porque tiene una regulación no perfecta, pero mucho más flexible y que a través de los años se va perfeccionando, es un poco más abierta al debate, tiene una apertura a estos productos mucho mayor, y también en cuestión de impuestos es más flexible cuando grabamos y cómo grabamos, porque nadie está en contra de grabarlos sino de cómo grabamos de manera sensata. Y ahora, una pregunta ahí que es importante, ¿la norma es una norma legal del Parlamento Nacional, que es una norma de las autonomías, o es una norma de salud pública? ¿En Argentina? No. En España, en España es del Parlamento Europeo. Es del Parlamento Europeo. Es del Parlamento Europeo. Y en Argentina, no, en Argentina las normas impositivas son de eso. Yo digo, las autorizaciones son de nuevo, hay medidas que pueden tomar armado o generar regulaciones. ¿Cuál es el estatus que hay acá de regulaciones? Acá tenemos, digamos, por ASMA, administrativamente. Y además... O sea, la regulación que un ex prohíbe o no establece, de acuerdo. Fíjate. La situación acá me confía para... Porque por ahí estamos hablando de cosas muy técnicas, pero yo quiero descontarle un poco a todo, si es como que yo no deje jugar al fútbol, pero a mí me ponía para jugar una pelota, porque las pelotas están prohibidas. Además, dice eso. Usted no puede vender un campeonato, no puede exigir, no puede publicitar, no puede invocar, pero no le dice que no lo puede usar. Entonces, ¿dónde terminamos? Entonces, esa persona estaba aquí. Y eso además lo tiene porque lo asimila a un medicamento cual es la... Ahí está. Ahora, los chicles de nicotina, que sirven también como un reemplazo para dejar de fumar, no lo regulan más, no regulan menos. Entonces, esto, todas las herramientas de reducción de daño, han avanzado mucho más rápido en el tiempo que las políticas que tienen sus gobiernos. O los gobiernos de todo esto, en el contexto de dictamen, la verdad se aplica en todo el mundo, sacando granas excepciones como Inglaterra, Francia, Nueva Zelanda, donde en Inglaterra ya es una política de estado y de salud pública en la utilización de herramientas de reducción de daño, en este caso en Inglaterra, los mapeadores, en Suecia, en el Nud, o las fresitas de nicotina, en Japón, el tabaco calentado. Y lo que han demostrado, a lo largo de día también... ¿Cuál es la diferencia en eficacia o... Es tremenda. Es tremenda. Pero digo en términos de las tres alternativas. Ahora, ¿Tú me preguntas personalmente? ¿Cero contesto personalmente? Yo digo... El tabaco calentado, sigue habiendo tabaco. Conmucción. Sin conmucción. Sin conmucción. Pero tiene generación de sustancias. En vapeo, no hay conmucción, y no hay tabaco. En el snus, hay tabaco. En las bolsitas de nicotina, no hay tabaco, hay una resina en el... En todo puede haber una nicotina. ¿Si? La nicotina no es el problema. La nicotina genera la adicción de la persona para que... quiera... consumir nicotina. El ser humano, o sea, se genera de la forma más difícil, más dañina de todo el mundo, que es... a través de la cocuncia. Hoy existe todas estas... ¿Y el vapeo no usa tabaco? No. El vapeo está... Se compone de... proteína en licor, el litio, es una resistencia de la... que vaporiza un litio que estamos jugando con proteína en licor, vicerina vegetal, todo ligado al alimenticio, puede tener o no nicotina, y puede tener saboresantes. Algunos saboresantes, el combustor está abajo, a menta, a frutas... ¿Cuál es el sector que resiste... la innovación... la innovación? ¿Es que resiste la innovación? Digo... Supongo yo que las provincias... tardan a tener una agenda... muy pesada... muy pesada... muy pesada... Eh... Hoy... a nivel mundial... la resistencia está... en... los años está abajo. con la gente que mide... por un lado de las farmacéuticas... y por un lado de la teatropía... con el... con el... con el grupo de la cabeza... y ahí yo no me quiero meter... en temas más... escabrosos... este... pero... incluyen mucho de lo que es la ciencia... incluyen mucho de lo que es la ciencia... para... para... hacer dulce... como decimos acá... en Argentina... y amar... todas estas herramientas... para... para... ¿Y de dónde viene la resistencia? ¿Cualquier lo que yo augure? ¿Cuál es la...? ¿Algo...? Porque alguna... ¿Claro? Como lo... Yo voy a decir ahí... el vapeo es un 95... al 98% más... menos dañino... ¿Y qué es lo que aduce? ¿子os que quieren decir... posible seguridad? o... paradójicamente... la falta de evidencia... ¿La falta de evidencia? o sea... en el vapeo... siempre vemos... una... contraposición... no... no hay grises... es... blanco... o negro... por un lado... sobreevidencia, y sobran ejemplos... porque pongan así... bueno... el doctor está a favor del vapeo... el diputado está a favor del vapeo... por el talento de generar... Yo represento a la sociedad civil, que es un usuario de estos dispositivos, tiene un interés negro. Ahora, si tenemos experiencia internacional, como en el ULATER, que el NHS, incluso los mismos hospitales del NHS, se comercializan y se reciben en estos dispositivos, un estado desnudiendo a otro estado, es un poco raro. Como lo explicaba el doctor, hay muchos conflictos de interés porque, quizás, las asociaciones de usuarios, o del activismo, siempre nos plantean un conflicto de interés. Aunque somos asociaciones sin fines de duro, pero vemos que asociaciones médicas, subsidiadas como Michael Bloomberg, laboratorios y demás, eso no representa un conflicto de interés. laboratorios que, casualmente, fabrican productos para que recumas. Eso está claro. Ahí está acá. Pero bueno, no sé si podemos levantar pie porque la Pisteriona tiene sus preguntas y podemos estar mucho debatido. Después de todo esto de haber expuesto, me gustaría que me den su visión profesional sobre la situación de Argentina, sobre el tema que hemos convocado, que es el índice. Me gustaría empezar por usted, doctor Diego, preguntando a usted, ¿podría darnos un pantallazo general que la situación de nuestro país y una comparación con otros países mejor evolucionados, en el ámbito como, por ejemplo, Pfizer, el Unido, la Serasa, desde el punto de vista sanitario y científico? A ver, en Argentina las estadísticas muchas veces plantean y no son del todo gigantes, pero podemos hablar de que hay, hoy en Argentina, cerca de 44.000 personas que mueren al año producto del tabaco. Es decir, enfermedades asociadas al tabaco. Esto me da un promedio, el otro día, haciendo las cuentas, un promedio entre 122 y 123 personas por día, argentinos compatriotas, que mueren. Esto insuma al Estado un gasto de 200.000 millones de pesos. Y representa el 14% de todas las muertes en el país. Evitamos. Estamos hablando del tabaquismo, que es la principal causa de muerte evitable en el mundo. Entonces, creo que hay unos 102.000 millones que eran producidas por la enfermedad pulmonar digestiva crónica, que se gastaba, otros 60.000 millones por enfermedades cardiovasculares, después había algo de 20.000 millones por cáncer, y bueno, después fue partidos entre accidentes cerebrovasculares, enfermedades de neumonía y demás. Es increíble, es increíble que, a hoy, la gente se conforme con, fíjense esta estadística. En el año 2013, la cantidad de comodadores que había en Argentina era cerca del 25.2 o 3%. Con todas las políticas antitabáticas tradicionales, en el 2018 había 22%. O sea que en 5 años bajamos 3%. Disculpe que, pero esto es un parcazo total. Total. Cuando uno ve las políticas implementadas en otros países, donde han sumado las herramientas de reducción de daño, el descenso de personas tabatistas, es exponencial. Es exponencial y es abrumador. Tenemos, a nivel poblacional, tres grandes ciencias que a mi me gusta siempre nombrar, a nivel mundial, porque también nos cuestionan que no hay evidencia poblacional. Inglaterra, con los vapeadores, bajaron al 13%. Suecia, más que uno de los principales países que va a llegar a la meca que puso la Organización Mundial de la Salud, utilizando el EFUS. O sea, una nación libre de humo. Japón, con el trabajo calentado. No es lo que más me gusta, pero es una herramienta más. Entonces, sobra GEMIS y sobra evidencia poblacional, además de la evidencia científica. COCRÉ, en su último informe, para los que no saben qué es COCRÉ, COCRÉ es una entidad en la platerna que se encarga de revisar un montón de temas médicos con los estándares más altos de calidad científica. El año pasado, su conclusión fue que había una evidencia moderada de que estas herramientas de producción de daño servían para dejar de fumar. Este año, con la última revisión, que suma más de 22.000 pacientes en toda esa revisión, ya hay una alta evidencia de que estos productos sirven y ayudan a los fumadores para dejar de fumar, aún más que las terapias tradicionales. Entonces, se nos está escapando la tortuga. Tenemos que legislar, tenemos que regular, tenemos que poder ofrecer todo esto nuevo a los pacientes tabaquistas que no han podido dejar de fumar con las terapias convencionales o tradicionales. Hay mucha gente que lo ha logrado sola, pero son muchos más los que no lo han logrado. Para que ustedes se den una idea, a nivel mundial tenemos cerca de 82 mil... 82, perdón, 82 millones de personas que va a perder. En todo esto. Entonces, es algo que se viene. Y plantear políticas prohibicionistas, a mi forma de ver, es querer parar una ola con un paraguas. Es imposible. Esto se viene. Y no hay que perder el foco. Tenemos que ayudar a la población, ya sea desde el punto de vista político, desde el punto de vista sanitario, pero también ayudar al Estado de poder regular y poder recaudar, acorde al daño que produzca ese producto, a las arcas del Estado. Bueno. Señor Juan Pérez, ya que su organización defiende a los consumidores de vapeadores del Estado, ¿cuál es la situación actual de los productos alejos del residuo? ¿Qué piensa la presión que hay actualmente sobre ellos? Bueno. Respondo a ambas como una sola. La situación, desde el 2011, uno ha cambiado, además, por disposición administrativa, prohíbe la venta, importación y publicidad de estos productos. Si bien en un principio, en el 2011, se podría llegar a entender, como ellos adjudican la falta de evidencia, llegamos más de una década atrás, que se basaron en el principio, no de precaución, porque es precautorio, por las dudas, pero digamos, hace una revisión de esta disposición administrativa en el 2016, sin contemplar o hacer alguna modificación sobre la evidencia científica, que ya existía en su momento, y al día de hoy, siguen negándolas. O sea, no han abierto la puerta a todo el puesto, no solo por el doctor, sino la ciencia, tal y tipo de mundo, o traen la ciencia internacional, hay más de 100 instituciones de renombre a nivel mundial que apoyan el vapeo sin conflicto de respuesta. ¿Qué pienso de la prohibición? Yo creo que, por desinformación, por desconocimiento, la disposición administrativa de la FMA ha quedado desactualizada, imitando muchísimo la accesibilidad de estos productos a los adultos responsables que optan por consumirlos, obligándolos a caer en un mercado informal e incluso criminalizando a los emprendedores que existían y comercializaban estos productos desde antes de dicha prohibición. no pasó por una decisión parlamentaria, fue prácticamente arbitraria de un día para el otro y ha habido, durante más de una década, insisto, una negativa a modificar su posición. La verdad que es muy triste, porque bueno, ya que el doctor nombraba cifras, en Argentina existen más de 800.000 usuarios de estos dispositivos. El doctor nombraba, me gustaría si él me puede traducir esos tres puntos que distribuimos, ¿no?, en tabanismo. ¿A cuántas personas más o menos equivalentes? Las personas tabanistas, y uno debe ir buscando tres puntos, ¿no? ¿A cuánto equivalente? Yo soy medio, soy matemático, si no me dan el número, de hecho, habría que hacer una cuenta, pero... Comparado con 800.000 personas, y tampoco uno dice, esto es vapeo-muerte, o como le habla el control de tabaco, o algo muy total, déjalo como... Uno no plantea el vapeo como la panacea, de que iban a salvar todas estas muertes que se producen en el año del tabaco. Es ampliar el efecto. Es decir, bueno, hay personas que no pudieran, o no quisieron, dejar el cigarrillo tradicional de combustión o el hábito tabálico por otros décados, y encontraron amparo o refugio del vapeo y les funciona. Entonces, ¿por qué negarnos a todo esto, y al avance, y a la posición que sí ha funcionado en otros países, que bueno, que ya hemos mencionado y que están bien claros dentro del índice? Y hoy por hoy, hoy por hoy, con un poco para lo que hacía la referencia a un doctor Otermo, sí. Hoy por hoy, no son santos de mi devoción las tabacaleras, sí, porque se han encargado de matar al 50% de esos consumidores. Pero hoy por hoy, las mismas tabacaleras se dieron cuenta de que al futuro, tienen que hacer una reconversión de su producto, ¿sí? Por producto de menos daño, porque no pueden seguir matando. Entonces, en un punto esas tabacaleras, o sea, siempre esas tabacaleras, están buscándole una solución. Puedo coleccionar algo, pero el vapeo no es una invención. No, eso es la tabacalera, eso mismo. Eso hay que dejarlo en claro porque, generalmente, los medios o estos grupos bi-analógicos usan como conflicto de interés, y, más que todo, las asociaciones de usuarios a nivel mundial sufrimos el ataque, digamos que esta revolución, o este método constructivo para la matriz del tabacismo, se generó por usuarios y para usuarios. Las tabacaleras se sumaron de esta vez, o tarde a esto. Pero no es una invención de las tabacaleras como lo quieren hacer titular, no son santos. Obviamente, no estamos a favor de ello. Si hay una recoparación, bien por ello. Pero no representamos los ideales, no. Eso hay que dejarlo siempre bien en claro porque se usa mucho, y mediáticamente lo hemos sufrido mucho, en especial las asociaciones de consumidores. Disculpen la interraducción. Me gustaría hacer una pregunta al diputado. ¿Es imposible que a nivel institucional un político algo está fallando para hallar esta situación en el país? Quiero que, en general, el país mira los puntos de referencia que tú le mencionas. O sea, si los cuatro estuvieran en el mismo cuadrante, la cuestión sería más fácil. Segunda cosa, yo creo que el conflicto que hay con la cuestión de impuestos, no sea el problema de que hay una compañía que evade el dispuesto, y lo hace, digamos, en un marco de, no dicho, la entidad, digamos, de que los papeles están ordenados, pero es una violación abierta de la ley. Y yo creo que, si se arregla eso, inmediatamente comienza el de otro debate. Eh... Hoy está oculto esa cuestión por este conscripto que... cada vez que yo quiero causar un terremoto, la revolución del presidente de Hacienda, saco el tema y se arma un tiro grande o un acto delictivo, es que hay ahí. Pero un acto delictivo con actores muy poderosos políticamente. Terminado, saneado eso, yo veo una gran discusión, no sobre el APEO, sino sobre el Instituto. Y... Es decir, el interés impositivo de la provincia de Tabacalera es el culpante. Eh... Tercer toque. Yo creo que va a haber una discusión, sobre todo del tipo sanitario. Cuánto. O sea, yo creo que el debate sanitario ayuda mucho a esclarecer los problemas. Cuánto. Esto es una cosa que los políticos no deben hacer, pero yo hago sí. Yo siempre digo lo que no es políticamente correcto. A la gente dice que no soy institutivo. Siempre voy a hacer lo que grita en la galería. Eh... Porque... A mí la idea es que vamos a encontrar una regulación consumo cero. Esas cosas... Como... 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 Y seguramente lo mismo que propone el Consejo va a venir con esta historia de tabaco serio y consumo. Yo no creo en eso, yo creo que va a ser un debate valioso entre las innovaciones. Me parece que, primero, si el país no puede arreglar cobrar impuestos que son estampillados, no tenemos arreglo ninguno. Evadir la estampilla, conseguir la estampilla, violando la ley, algo que yo nunca había escuchado ni visto el público ahí dentro. Pero es un tema importante, estamos hablando de una cifra enorme. Digo, para que ustedes se den una idea. Creo que ese tema es el que está impidiendo el debate, que seguramente será una regulación de alimentos y de armas. No sé si necesitamos una ley federal. Probablemente la ley la necesitamos para decirle que eso. Perfecto. ¿Quién tiene una pregunta general de ustedes? Me pregunta, ¿en qué nos estamos perdiendo al estar en fondo de la revolución clínica? Porque ustedes que empiezan a tener un propósito de la asociación civil, siguiendo con el doctor, ¿y tiene una conclusión de ustedes? ¿Qué nos estamos perdiendo? Bueno, en primera instancia estamos limitando las libertades de elegir de adultos mayores y responsables. cuando, bueno, el silabrillo es legal, pero las herramientas de la revolución del año no. En segunda instancia también se criminalizan emprendedores, después de la disposición iniciativa de armar, las herramientas de dos, y demás. Nos perdemos, bueno, nos perdemos generación de empleo que tanto nos hace falta, empleo formales, porque no estamos hablando de grandes caracardos. Estamos hablando de pequeños, casi no me atrevería a decir, me diría no me atrevería. Está bien, están en un mercado importante, pero siguen emprendedores. Nos estamos perdiendo la posibilidad, yo no quiero hablar de mantener impuestos, porque es un tema bastante poco popular y creo que los impuestos tendrían que ser proporcionales al daño que hagan, pero nos estamos perdiendo un beneficio para la salud pública. O sea, bajando los costos de salud pública, ya el Estado tendría un beneficio. Tribuntar estos productos, tratamos como productos de consumo, que necesitaríamos el IVA, recibiríamos, bueno, los haberes por la incorporación de los mismos. ¿Por qué no soñar que la industria del vapeo o de los productos de la vieja reducción argentino, en un futuro, pueda exportar al mundo? Estamos perdiendo muchas cosas, desde las libertades, desde las posibilidades del trabajo, de una industria creciente, bueno, en materia de salud pública. Yo creo que ese, vale, ganaríamos por, yo creo que evitando la parte de impuestos, nosotros creo que ganamos por salud pública, ganamos, bueno, el mantenimiento IVA, ganamos por los puertos de exportación, ganaríamos por exportación, ganaríamos, compensaríamos desde varios lugares y si habría que grabarlos, yo creo que habría que grabarlos sensatamente y según el daño. Yo sé que es medio utópico capaz lo que planteo, pero en un principio, para el fomento de estas herramientas, la reducción de daño, habría que contemplar, no sé si una excepción, pero tener una consideración especial para el fomento de la industria, para la aplicación de la educación misma y del crecimiento, ¿no?, del servicio. A ver, yo te lo puedo resumir muy cortito, nos estamos perdiendo de salvar vidas. Nos está invitando a los profesionales médicos que estamos frente a un paciente que intentó dejar de quemar, muchísimas veces dejó, fracasó y eso está alterando su salud, y no solo su salud, sino la salud de toda su familia, porque si en el mundo se mueren 8 millones de personas anuales por el tabatismo, 1 millón 200 mil se mueren por el humo secundario, entonces se ha dicho. Entonces, nos están quitando herramientas. Yo podría curar muchas menos infecciones si tuviera un solo antibiótico. Gracias a Dios tenemos un montón. Podemos hacer muchas cosas. Tenemos muchos antihipertensivos o antiarríticos. Bueno, cada vez tenemos más herramientas en la medicina, menos en el tabaquismo. En el tabaquismo cada vez se están quitando herramientas que ya están probadas, en el punto de vista médicos y científicos, que dan resultados. Yo no creo que Inglaterra quiera envenenar a toda su población, teniendo una política de salud pública, de darle vaqueadores a las personas que quieran dejarlo. Tanto así, tanto así es que los hospitales a las mujeres tabaquistas, mujeres tabaquistas que no quieren, que están embarazadas y no quieren dejar el tabaco durante su embarazo, las cambian y las hacen un suiz a vaqueadores. Y con eso disminuyeron los nacimientos prematuros, los nacimientos de bajo peso, las malformaciones, el árbitro morino, paladar, el tío. A ver, ya está en evidencia. ¿Qué estamos esperando? Que sea tarde y que siga viniendo gente. Entonces, desde mi lugar, como médico, nos estamos perdiendo salvar pacientes. Y ese paciente puede ser un tío, tu abuelo, tu sobrino, puede ser una familia. Y estamos alejando, con todas estas políticas alejando, no estamos siendo empáticos con ese paciente que quiere dejar de fumar. Le decimos, déjalo o no me vengas a ver más a la consulta. Luchamos. Entonces, el barbero en la Argentina fue una decisión que la tomaron los consumidores. Y esos consumidores lograron dejar de fumar. Y no tuvieron ni el asesoramiento nuestro, médico, ni el aval institucional, político. Lo hicieron por sus propios medios. Y dio resultado. Entonces, yo lo que quiero decir es eso. Que trabajemos y desde la parte médica poder apuntalar a las personas que tienen el poder de decisión con la evidencia médica y científica para que su toma de decisión sea cada vez más consistente. Nos estamos perdiendo de dar ese gran paso hacia una mejor calidad de vida. Me interesa. Aunque sea un valor, mucho más. Yo creo que se viene esta discusión. Se viene inexorablemente. Por innovación en el mundo, por razones sanitarias, tú. Me plantearía cosas que no escuché hoy. Por ejemplo, ¿cuán complementario o sustituto de los pacientes? O sea, si una persona se vapea, tiene chance de consumir menos drogas. O, viceversa. Induce. Ese tipo de preguntas me parece que van a ser muy decisivas en el debate. Como yo, claro, quiero decir, creo que la cuestión sanitaria va a tener un impacto positivo. No solo con el número de muertes, porque no solo es muerte. Uno puede tener no muerte, pero puede tener enfermedad. Puede tener una serie de daños que no solo afectan las finanzas estatales, sino también las finanzas privadas. O sea, si nosotros logramos reducir los gastos sanitarios, es una mejora del nivel, digamos, del buen estado. El día tiene acceso a nuestros ciudadanos. Pero yo diría que un tema muy importante va a ser cuál es la complementaridad o sustitutividad con los pacientes y con el alcohol. Por eso yo no conozco mediciones, pero viendo a pensar que ese argumento va a ser muy decisivo. Lo sorprendería que alguna de esas preguntas ya tienen respuesta totalmente. Si me permiten, lo voy a tocar yo, como usuario de patiadores y representante de una asociación de usuarios, si bien el debate del cannabis es muy grande en la Argentina y muy reciente, y dado por usuarios. Generalmente vemos pocas revoluciones dadas por usuarios. Yo no veo usuarios de cigarrillos cada vez que en un aumento ir a manifestarse. Pero tanto en el cannabis como en el bateo sí hay voluminos. ¿Por qué no se mezcló el tema? Al principio se pensaba mucho unirse con la Nucci y con la Nucci, porque hay evidencia científica, incluso en la psiquiatría, cómo aplica el uso de la nicotina a través de los baqueadores en el núcleo, en la ansiedad, en el Alzheimer. El doctor Galácter lo puede tratar mucho mejor que yo. Incluso algo muy casual. El uso de baqueadores en hospitales psiquiátricos reduce el índice de incendios en los hospitales psiquiátricos, porque sacas el incendedor de todo el mundo. En el consumo de supefacientes también se ve reflejado una narna. ¿Pero por qué no mezclamos el tema? Incluso hay baqueadores del THC y CBD en países que no ilegales o en Estados, por ejemplo, en California. Pero al principio de la pandemia ocurrió un evento muy particular. El narcotráfico, los productos del THC, para baquear, tienen que sufrir un proceso industrial que los hace muy costos, porque los canarinoides son liposolúmenes no hidrosólicos. Entonces los hace muy costos. El narcotráfico adulteró productos no de nicotina, sino del THC con acetato de vitamina. Y provocó 60 y algo de muertes y muchas hospitalizaciones en muy pocos estados de Norteamérica. Los medios norteamericanos, con el impulso del gobernador de Nueva York, se lo adjudicaron al baqueo de nicotina. Entonces, mediante y socialmente, se condenó al baqueo de nicotina. Incluso los centros de CDC exoneraron al baqueo de nicotina. Pero el baqueo de nicotina quedó estigmatizando. Al día de hoy, incluso medios como el tipo VADES, una vez al mes, capaz sacan una nota en Argentina, usando como excusa al evade y la epidémica. Cuando es claramente culpa del narcotráfico y el baqueo de canarino ambiente. No de nicotina. Entonces, nos costó mucho entablar un paralelismo. Cuando realmente se daían beneficios. En la ciclatina, en las adicciones y en un montón de cuestiones. Pero realmente, fue una gran sorpresa encontrar una postura como la de usted. Yo realmente lo admiro. Y antes de empezar esta reunión, lo consideré uno de los oradores modernos de la política. De los mejores oradores de la política. Y la verdad que, me sorprendió su postura y es una gran sorpresa. Y por otro lado, también, nos corta el camino porque un sanitario que pueda llegar a ofrecer este tipo de dispositivos a un paciente para mejorar su condición médica. Ya sea psiquiátrica, pulmonar o… Me está ofreciendo algo que se le pague. ¿Qué médico va a ofrecer un dispositivo que se le da en un país que puede llegar a perder su matricula? Entonces… Ahí está. Podría haber muchísimas más experiencias. Se lo digo como asistencialista, ¿no? Y yo se lo digo cuando me estoy yendo en voz bajita y de costado. Para que el paciente tenga dado la indicación médica donde yo pongo mi firma… Ahora yo solo tengo que hablar. No, estoy pensando… A lo mejor se puede sugerir a algún economista que haga la correlación ética, la análisis de causalidad. Pero yo creo que si pudiera encontrar eso de una manera contundente, debe haber… Hay evidencias. Debería coadyuvar a un tratamiento para poder… Si me lo permite, ya hay dos clínicas en Argentina, dos clínicas psiquiátricas, que se comunicaron con la asociadeta argentina, con nuestra asociación, para hablar del tema y que ellos notaron que los pacientes con problemas de adicciones que usaban estos dispositivos, mermaban el consumo de la sustancia de conflicto y el consumo de ansiolíticos o migración psiquiátrica… Y sinceramente, y con todo el dolor del mundo, les tuvimos que decir, no le podemos recomendar y explicarles la situación del marco legal y en el riesgo que se ponía si ellos querían comentar esta herramienta de reducción de daño de manera formal para con sus pacientes. Cuando ellos veían… No, no me llego a que ir. Pero una cosa que a mí me da cierto, el temor de hacer una iniciativa iluminativa, es que el tiro salga por la privada. O sea, ¿qué quiero decir todo esto? En un debate donde no esté claro las posiciones, terminemos con una cosa peor de la que hay. Es decir, yo creo que iniciar debates legislativos sin conocer, digamos, de la opinión pública, sin haber creado conciencia de la opinión pública y sin resolver problemas anteriores de este cuento de los expuestos. Yo, por ejemplo, he estado pensando hacer una ley para arreglar la matidad a esta, que es muy grande, y además porque los bandidos son en general enemigos mismos. O sea, hay una cosa… todo tipo que he bandido acá está contra mí. O sea, no digo no… no digo que yo tengo un trato… Pero en general, o sea, todos los sinvergüenzas que andan dando vueltas… Porque siempre son porquerías, puros, cosas arregladas con los ciudadanos estatales, más bufles, cosas horribles, digamos, con los jueces, una cosa… Pero una cosa que me ha trabado de hacer una iniciativa, primero para arreglar la ley y después para abrir las cuestiones innovativas, la verdad, es que no conozco bien cómo votaría. Digo, y cuando usted no sabe bien cómo votaría, puede haber un voto disparatado, desde el otro día fue disparatado. Y puede volver a ocurrir. O sea, había dos proyectos del otro día en el mandamiento, uno que se parecía a Europa, Estados Unidos y a Canadá, y otro que no se parecía a nadie senzal. ¿Cuál cree que triunfó el que no se parecía a nadie senzal? Bueno, pues, justamente, hice esta cuestión alocada de las tribunas, cero, 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 y no todos los diputados son capaces de enfrentarse a las tribunas y a la calle y a la… Por eso, yo lo tengo en la agenda. El problema es que estoy mirando primero cómo arreglar el problema positivo. Porque si yo logro arreglar el problema positivo, lo que empieza a pesar son las compañías sanas. Y con las compañías sanas se puede hablar. Con las compañías marginales es muy difícil, porque su negocio está traspiado. Me siguen… Entonces, para crear un clima razonable en este sector, primero hay que sacar a los tapos. La forma que lo estoy tratando de lograr es ponerme del lado mío la… Por lo menos, esto es la astrología tabacalera, porque son estafadas y ahora… Después viene el segundo paso, que es la innovación. Ahora, uno podría tirarse el lance de ir a una ley con la reforma impositiva para evitar la trampa y autorizar la innovación. Y ahí lo que tengo miedo es perder el voto y que terminemos en un problema más complejo de resolver que el que tenemos hoy. ¿Cuánto dijimos? 800.000, 800.000 campeadores que también podrán… No, claro. No, pero digo en ello… hay que crear opinión pública. A veces se pierde la noción de lo importante que son las ideas. Las ideas dominan al mundo, son muy decisivas, pero el problema es que esas ideas tienen que haber hecho carne, tienen que estar en el consenso, en el sentido común de la gente. Pero bueno, ha sido una experiencia interesante, espero que hayan visto mi drama legislativo. A veces uno toma decisiones legislativas, no por lo que cree uno que debe hacer, sino para evitar los resultados peores, que a veces ya nos pasó una vez. A veces por tratar de arreglar un problema terminamos, de buena intención está preñado el camino del mundo. Así que hay que evitar, por una buena intención, terminar en un desastre, que probablemente sea menor que gozo luego de la próxima elección general. Pero en esta composición de la cámara, el riesgo es estrecho. Tenga en cuenta, autor, que tanto las asociaciones médicas, yo les presento a una vez que formamos en toda la turma médica, que siempre que empiezo alguna charla digo que no tenemos ningún objetivo que tenemos, por ejemplo, una tabacalera fantaséptica. En principio ya tenemos que ir a buscar. Ahora está la cosa bien. Nos abogamos a esto, somos todos médicos, psicólogos, o sea, hay científicos. Las hacemos por, a menos. Carlos, yo lo entiendo bien. Y por el amor que tenemos, de haber sido en algún momento tabacistas, el que esto nos ha ayudado, el que la mejor iba a abrir nuestra cabeza, por ejemplo. Y queremos ayudar a todos nuestros pacientes y contrarlos. Y no hay... Mira lo del otro punto de vista como lo veo yo, la innovación. O sea, esa cosa, ¿se acuerdan cuando le había ganado un ataque a los políticos contra la UFRE, le hagan a la tarde. Entonces, hay que tener, con eso, cuidado como uno plantea la cosa. Porque en general, todo eso es una cantidad de oportunidades, y de medio de transporte, de empleo, de facilidades. Pero si elegimos mal el camino de, digamos, de crear la opinión pública, podemos generar una reacción sobre todo con el batidaje, el batidaje es muy astuto para aprovechar cualquier oportunidad y que hay que usar con los oídos y los ojos, ha sido un gusto estar con nosotros. Muchas gracias Juan.